Se me parte el alma Ya no llenas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Se me parte el alma sin tu amor Ya no llenas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Ay, dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado, ven cariño, vuelve a mí Ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Que mis lágrimas empiezan a salir ¡Gracias!!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video